El día de África del 2014 coincide con las elecciones al Parlamento Europeo. Queremos recordarle a los políticos que Europa tiene una deuda histórica con África y que no habrá progreso social si no es de todos y para todos. Felicitar a todos los africanos del mundo y en especial a todos los africanos que luchan por un África mejor. Un saludo de paz, fuerza y alegría para Ujuro África TV.